Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este espacio vamos a explorar juntos la fascinante dieta keto-cetogénica. Descubriremos cómo esta dieta puede transformar tu salud y bienestar, así que únete a nuestra comunidad y juntos aprendamos cómo mejorar nuestra salud de manera sencilla y efectiva. La dieta cetogénica ha sido una verdadera revolución en los últimos años, capturando la atención de innumerables personas con la promesa de ser el método definitivo para perder grasa sin pasar hambre. Pero, ¿es esto realmente cierto? Y lo más importante, ¿a qué costo? Todo lo que necesitas saber sobre la dieta keto o cetogénica aquí lo encontrarán. Les explicaré qué es, para qué sirve y cómo pueden seguirla de la manera más saludable y simple posible. La dieta cetogénica es famosa porque es un enfoque nutricional que busca inducir al cuerpo a un estado de cetosis. Este estado es una adaptación metabólica en la que, debido a un ingesta reducida de carbohidratos, no hay suficiente glucosa disponible para ser utilizada como fuente de energía principal. En su lugar, el cuerpo comienza a quemar grasa para obtener energía, lo que puede resultar en una pérdida de peso efectiva para muchas personas. Es por esta razón que la dieta cetogénica ha ganado tanta popularidad, especialmente entre aquellos que buscan una forma de reducir la grasa corporal sin sentir hambre constantemente. La dieta cetogénica es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y rico en grasas que tiene como objetivo cambiar la fuente principal de energía del cuerpo de los carbohidratos a las grasas. Cuando los carbohidratos disponibles son limitados, el cuerpo entra en un estado metabólico llamado cetosis. Durante la cetosis, el cuerpo se convierte en una máquina de quemar grasa y produce cuerpos cetónicos a partir de la grasa almacenada, que luego utiliza como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos incluyen acetoacetato, ACAC, beta-hidrocibutilato, BHB y acetón. Estos compuestos pueden cruzar la barrera hematoencefálica y ser utilizados por el cerebro como energía, lo que puede llevar a una reducción del apetito y una sensación de saciedad. La producción de cuerpos cetónicos y la sensación de saciedad que generan son uno de los mecanismos que pueden contribuir a la efectividad de la dieta cetogénica para la pérdida de peso y el control del apetito. Tienes razón, pues la dieta cetogénica puede ser una herramienta eficaz para generar un déficit calórico, lo cual es esencial para la pérdida de peso. La flexibilidad metabólica es la capacidad del cuerpo para adaptarse y utilizar diferentes fuentes de energía como las grasas y los carbohidratos según su disponibilidad. Esto puede ser particularmente útil cuando se sigue en una dieta cetogénica, ya que el cuerpo se adapta a quemar grasas en lugar de carbohidratos. Si estás disfrutando del video, suscríbete para más contenido como este, comparte, dale like y deja un comentario con tus pensamientos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Sin embargo, es importante recordar que no todas las dietas son adecuadas para todos. La dieta cetogénica puede tener efectos secundarios y no es recomendable para ciertas personas con condiciones médicas preexistentes. Además, la pérdida de peso sostenible generalmente requiere cambios a largo plazo en la dieta y el estilo de vida, más allá de simplemente entrar en cetosis. Es crucial consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nueva dieta o régimen de pérdida de peso para asegurarse de que sea seguro y adecuado para tus necesidades individuales. La nutrición es compleja y personalizada y lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para otra. La moderación, el equilibrio y la escucha de tu cuerpo son claves para una dieta exitosa y saludable. Es cierto que la dieta cetogénica no es adecuada para todos y requiere consideración cuidadosa antes de empezar. Y aquí hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Consultar con un profesional de la salud. Antes de comenzar, cualquier dieta especialmente una tan específica como la cetogénica es fundamental obtener la aprobación y el asesoramiento de un médico o nutricionista. Condiciones médicas preexistentes. Personas con ciertas condiciones de salud, como problemas renales, hepáticos o pancreáticos, pueden necesitar evitar este tipo de dieta. Nutrientes esenciales. Asegurarse de obtener suficientes nutrientes esenciales como vitaminas y minerales que podrían ser limitados en una dieta hasta en grasas y baja en carbohidratos. Adaptación del cuerpo. El proceso de adaptación a la cetosis puede venir acompañado de unos síntomas temporales conocidos como la gripe cetogénica, que incluye fatiga, dolores de cabeza y náusea. Sostenibilidad a largo plazo. Considerar si los cambios en la dieta son sostenibles a largo plazo, ya que la dieta cetogénica puede ser restrictiva. Metas personales. Alinea la dieta con tus metas personales de salud y bienestar y asegúrate de que se ajuste a tu estilo de vida. La dieta cetogénica puede ofrecer beneficios para la pérdida de peso y el control del apetito, pero es importante abordarla con precaución y conocimiento. La salud y la seguridad siempre deben ser la prioridad al hacer cambios dietéticos significativos. Es fundamental tener en cuenta las contraindicaciones de la dieta cetogénica, como mencionamos. Personas con problemas hepáticos, renales, patriáticos o metabólicos pueden encontrar que esta dieta es más perjudicial que beneficiosa para su salud. La cetosis implica un cambio significativo en el metabolismo y puede afectar de manera adversa a aquellos con condiciones médicas subyacentes. Pero eso, antes de comenzar la dieta cetogénica o cualquier dieta significativamente diferente a tus hábitos alimenticios actuales, es imprescindible saber lo siguiente. Uno, consulta con un profesional de la salud. Un médico o dietista puede proporcionar una evaluación completa de tu estado de salud y recomendarte si la dieta cetogénica es segura para ti o no. Dos, realizar exámenes médicos. Es posible que necesites análisis de sangre y otras pruebas para asegurarte de que no tienes condiciones que podrían complicarse con la dieta cetogénica. Y tres, monitorear tu salud. Si decides seguir adelante con la dieta, es importante monitorear cómo te sientes y cómo reacciona tu cuerpo, especialmente durante las primeras semanas. Aunque la dieta cetogénica puede parecer inofensiva y es popular por sus resultados rápidos en términos de pérdida de peso, no debe tomarse a la ligera, ya que la seguridad y el bienestar personal deben ser siempre la prioridad al considerar cambios en la dieta. La individualización del plan nutricional es clave para obtener beneficios sin comprometer la salud. La dieta cetogénica puede ser contraproducente para ciertas personas, especialmente si están tomando medicamentos específicos o tienen condiciones médicas particulares. Aquí hay algunas razones por las cuales la dieta cetogénica no se recomienda durante el embarazo o la lactancia. Nutrientes esenciales. Durante el embarazo y la lactancia, las necesidades nutricionales aumentan. La dieta cetogénica es restrictiva y puede limitar la ingesta de nutrientes esenciales necesarios para el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Cetosis y desarrollo fetal La cetosis es un estado metabólico que no se ha estudiado lo suficiente con el contexto del embarazo, ya que puede haber riesgos asociados con el cambio a un metabolismo basado en grasas durante un periodo tan crítico como es el desarrollo fetal. Efectos en la leche materna La composición de la leche materna puede verse afectada por la dieta de la madre, ya que es importante que la leche contenga una variedad de nutrientes para apoyar el crecimiento y desarrollo del bebé. Medicamentos Algunos medicamentos pueden tener interacciones con la dieta cetogénica, alterando su efectividad o causando efectos secundarios, como por ejemplo los medicamentos para la diabetes y la presión arterial pueden requerir ajustes debido a los cambios en la dieta. Por estas razones es crucial consultar con un profesional de la salud antes de comenzar la dieta cetogénica, especialmente si estás embarazada, amamantando o tomando medicamentos, de que el profesional de la salud puede proporcionar orientación personalizada y asegurarse de que cualquier plan de dieta que sigas sea seguro y beneficioso tanto para ti como para tu bebé. Por otro lado, al eliminar tantos alimentos de tu dieta es probable que necesites suplementos para obtener los nutrientes esenciales, pero no hay motivo de preocupación. Además, es importante recordar que aunque la dieta cetogénica es efectiva para perder grasa, no es la única manera de lograrlo de manera eficiente, efectiva y sin sentir hambre. Por supuesto, hay otras maneras de perder grasa que son igualmente efectivas. Las dietas altas en carbohidratos, siempre que mantengas el mismo déficit calórico y una adecuada ingesta de proteínas, pueden funcionar tan bien como la dieta cetogénica. Es más, es crucial que estés consciente del impacto inicial que la dieta cetogénica puede tener en tu cuerpo, ya que puede ser bastante intenso. Es cierto que a menudo asociamos el sufrimiento con la efectividad de una dieta, pero no tiene por qué ser así, experimentarás una serie de cambios, pero el sufrimiento no es un indicador de que la dieta sea más efectiva. Además, hay otros aspectos a considerar que son igualmente importantes para una pérmida de grasa saludable y sostenible. La dieta cetogénica se caracteriza por su fuerte efecto diurético. Esto significa que perderás una cantidad significativa de agua de dos maneras. Primero, al no consumir carbohidratos como en una dieta normal, no almacenarás glucógeno, que retiene bastante agua. Al vaciar estos depósitos de glucógeno, también eliminarás el agua. Pero es importante recordar que perder agua no es lo mismo que perder grasa y no siempre es beneficioso para la salud, ya que es esencial mantenerse hidratado y asegurarse de que cualquier dieta que sigas sea equilibrada y sostenible a largo plazo. La dieta cetogénica o dieta keto es un plant alimenticio bajo en carbohidratos y altos en grasas que ha ganado popularidad por su capacidad de promover la pérdida de peso y mejorar la salud metabólica. Al reducir drásticamente la ingesta de carbohidratos y aumentar las grasas, el cuerpo entra en un estado metabólico llamado cetosis, donde quemas grasa en lugar de carbohidratos como principal fuente de energía. Esto puede ayudar a quemar grasa de manera eficiente y reducir el apetito. La dieta cetogénica se centra en alimentos como carnes magras, pescados, huevos, lácteos, altos en grasas, nueces, semillas, aceites saludables y vegetales y almidón. Se deben evitar alimentos ricos en carbohidratos como azúcares, granos, frutas, legumbres y tubérculos. Así que si bien la dieta cetogénica puede ser efectiva para perder peso y mejorar la salud metabólica, en el corto plazo. Es importante tener en cuenta que puede ser difícil de mantener a largo plazo y puede aumentar el riesgo de deficiencias nutricionales si no se planifica adecuadamente. Así que se recomienda consultar siempre a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta restrictiva. Y así hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos en este viaje a hacer una vida más saludable. Recuerda que tu bienestar es lo más importante, así que nos veremos en el próximo video. ¡Hasta pronto!